Bueno, hablamos con mujeres que están muy a la moda, como es Adriana y Natalia, ¿no? Que ya te conocimos, tuvimos el placer, el gusto de conocerte, con todas esas obras y esa labor que hace también David, que bueno, que todo en plan millonario, en plan chi, en plan muy bonito, y nos encantó su diseño. Pero, bueno, vamos a primero pasarle el micro a Adriana, que me cojo un poquillo lejos. Adriana, que tú siempre has estado con la moda, siempre has estado con la Yese, con la gente de Marbella, y bueno, pues ahora que empieza la temporada, que nos apetecía mucho verte, pues espero que me digas también una palabra de cómo se presenta ya todo este verano y toda la gente maravillosa que viene a Marbella. Pues a ver, Elenita, yo estoy contentísima de que te vi ayer en un evento y le dije, Elenita, por favor, tengo este evento con una amiga rusa, que realmente es nuestro primer evento, y bueno, tú sabes que yo he hecho muchas cosas con el público ruso y vosotros siempre me acompañan, y nada, contentísima de que esté aquí, y nada, quiero presentar a esta hermosa persona que nos está colaborando con una cosa muy bonita, la vas a mostrar, y gracias a ti, Elenita, por todo. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle, que tenemos mucha curiosidad, porque es verdad que siempre es como que el sujetador, ¡ay, qué feo! Que no se me vea nada, que no se me aparezca nada, pero hoy día vamos a lucir sujetador, porque tenemos a la diseñadora que ha descubierto el sistema para que todo esté bonito en nosotros, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido este crear, no? Moda, bueno, primero saludarte. Hola, Elena, muchas gracias. Pues mira, estoy encantada, llevamos ya varios años, llevamos cinco años, vamos a hacer, y bueno, la marca es Chic Pack, es una marca española, 100% española, es una marca hecha, creada por mujeres, para mujeres, con muchísimo cariño, mucho mimo, y lo que queremos es facilitar a muchas mujeres que no podíamos lucir escotes de espalda sin llevar el pecho sujeto, pues ahora llevar sujetador y llevar unos diseños diferentes para la espalda, que son un complemento perfecto para cualquier look. Entonces... ¡Más que complementos son joyas! Sí, la verdad es que queremos ir evolucionando, cada vez vamos a ir sacando nuevos modelos, estamos muy contentos porque además colaboramos con la Fundación Juan XXIII Roncalli, que es una fundación de adultos con discapacidad intelectual, entonces ellos elaboran algunos de nuestros complementos, con lo cual, bueno, ya te digo, es un proyecto de mujeres para mujeres con muchísimo cariño y con mucho mimo, tiene mucha vida el proyecto. Así que estamos encantados además de que nuestra amiga nos haya llamado para estos eventos tan increíbles como Mujeres Maravillosas aquí en Marbella. ¿Dónde nació el proyecto? ¿Dónde nació todo este proyecto? Nació en Madrid y de eso, de la necesidad personal de, pues yo como mami, como mujer, que he dado el pecho como muchas mujeres a sus bebés, y bueno, yo quería poder lucir escotes de espalda que me parece un escote maravilloso, un escote que es atemporal totalmente, porque además lo puedes usar en cualquier momento del año y en cualquier edad, porque cualquier mujer puede usar ese escote. La espalda es maravillosa y envejece muy despacio, entonces nace de eso, de la necesidad propia y de pensar por qué, cómo poder lucir escote con el sujetador. Y bueno, ya aquí. Bueno, muéstralo, muéstralo, que lo puede mostrar porque es divino y como eso tendremos varios modelos, ¿no? Me imagino, ¿no? Este es muy sutil, es una tirita, es muy finito, pero bueno, hay cosas más potentes, hay cadenas, hay malla, hay encaje, hay pedrería, y queremos seguir evolucionando y hacer cada vez cosas más trabajadas. Hoy en el desfile va a estar todo esto, ¿no? Sí. Y bueno, para las personas, por ejemplo, que quieran adquirir uno, que quieran tenerlo, no sabían de que había una diseñadora que sea cosa tan bonita, ¿cómo se pueden poner en contacto para obtener su necesidad de cada uno? Pues nuestra web es www.chickpack.com y a través de nuestra web pueden ver todos los productos que tenemos y bueno, y facilitamos cualquier cosa. Así que me encanta. Pues en una buena y esperamos que nos veamos mucho y que todas buscamos cosas tan bonitas e interesantes y bueno, ya os digo, son joyas realmente. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.